Espacio Monumental, con JJ en la jugada y con grandes invitados, no te lo puedes perder. Señores, ¿qué tal? Estamos con el Espacio Monumental, en un espacio totalmente diferente, en el Parque Néstor Urbano Tenorio, pero así somos, con Espacio Monumental. Aquí están los mejores, aquí están los mejores, cultura, arte, deporte y emprendedores, como el invitado que le tengo en el día de hoy, Fabriani Carabalí, caleño, vallecaucano, pero ese merece estar aquí porque es muy bueno y ejemplar. Don Fabriani, venga para acá, estamos en Espacio Monumental. Estamos calentando. Hay que calentar, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Con este friecito, ¿quién lo creyera en Buenaventura? Es imposible de creer, llueve, llueve, pero se siente calorcito, muy bien. Así como muchos creen que no son capaces de lograr sus grandes sueños. Mire, y es una representación lógica, a veces uno tiende que porque llueve, tiene que encerrarse. En Cali pasa mucho, cuando llueve la gente como que, no, hoy no va a salir. Aquí lo vi anoche, yo vi hoy, todo el mundo como si nada en la calle, disfrutando, o sea que es una buena moraleja, una buena moraleja. Todo hay que disfrutarlo. Todo hay que disfrutarlo, estamos para eso. Bueno, el tema de hoy. ¿Cómo no venderle el alma al diablo? Estamos caminando y me va explicando cómo es que es esa vaina. Mire, yo llegué a esta conclusión desde hace un par de días atrás. Nosotros muchas veces vendemos el alma al diablo cuando no hacemos lo que nosotros queremos, sino que nos dejamos llevar por las circunstancias. ¿Qué pasa? Partimos desde un principio. Si somos hijos de Dios, pues tenemos todo, todo para vivir muy bien. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Ahí estamos vendiendo el alma al diablo porque estamos quedándonos muy quietos. Esas circunstancias son el comodismo total, el que tengo un empleo y ya, y me quedo allí. Y muchas veces no camino por mi sueño, por lo que realmente quiero. Por lo que nos gusta. Mire, ser empleado no es malo. Y yo siempre lo digo. Si usted no tiene la capacidad de emprender, porque emprender se requiere de muchas cosas adicionales, sea empleado para ser al mejor. No se deje llevar por lo que todo mundo hace y vivir o estar en un empleo. Como en la monotonía. Años en la monotonía, años. Y usted sabe que no es feliz allí, pero se queda ahí por un sueldo o porque está cómodo. Entonces es muy sencillo. Pero si usted no le quiere vender el alma al diablo, salga de allí. Busque un empleo, emprenda, sea diferente. ¿Usted cuántas veces se la vendió? Yo por mucho tiempo. Duré en una empresa nueve años. Viví momentos muy buenos, pero me di cuenta que no era totalmente feliz con lo que hacía. No era mi propósito de vida. ¿En qué momento se da cuenta que no era lo suyo? Mire, fue algo hasta muy ilógico, digamos así. O muy lógico, como lo quieran ver. Yo decidí irme de la empresa porque no ganaba suficiente dinero. Con mi vida en ese momento. Yo tenía que ganar más porque quería empezar a rumbear en ese tiempo en Cali. Quería empezar a salir, a pasear, comprarme una moto más grande. Y dije, no, aquí no lo puedo hacer. Y ya habiendo estudiado publicidad, dije, bueno, Fabri, tiene los dos caminos. O sigue con su vida como va, o sale a buscar cosas distintas. Y yo, no, no, no. Hay que salir. Desperte y de una. Nos tiramos al charco. Fabrián, ¿pero cómo le decimos a una persona? Bueno, ¿cómo le damos índice a una persona que salga supuestamente en el lugar de confort cuando le da temor? Porque siempre estamos pensando en lo monetario. Ajá, bueno. Voy a decirle así y espero que no vaya a causar un poquito de dolor a algunas personas. Usted algún día se va a morir. Eso es inevitable. Y vamos a morir. ¿Cuál es la única forma? Pues vivamos bien, cómodos, felices, mientras que llega el momento que tenemos que partir. Que ojalá el día que nosotros tengamos que irnos de este mundo, nos recuerden con alguna frase. Este fue una persona que dejó, o una persona que luchó por lo que quería, o vivió al 100% con su propósito de vida. No que nos digan, fue una persona que pasó y dejó nada más deudas, dejó tristezas. Entonces, ustedes deciden cuál de las dos puede estar. Y del tema que estamos tocando, también hay que manifestarlo, hay que hacer el énfasis, Fabriani, que la gente simplemente no se preparan para ser empleados. Mire, pasó algo que muchas veces las instituciones, sin desmeritar a ninguna institución, preparan a los estudiantes para que salgan a buscar empleo. Y no está nada mal. Pero en este tiempo, que emprender eso es tan fácil, porque tenemos medios digitales, antes de emprender había que tener un negocio establecido, había que imprimir volantes, ahora solamente es crear redes sociales, que entre comillas es muy gratis. Pero esa es la única forma. Si usted no emprende, pues tenga un buen empleo, pero que le guste, que usted se apasione por eso. Porque usted, su empleo se convierte en el segundo hogar, su segundo hogar. Entonces, pues si va a pasar la mayor parte de su vida en su segundo hogar, que sea algo muy bueno, que sea algo rentable y que le gusta además. Usted durante mucho tiempo estuvo con, vendiéndole el alma al diablo. Sí, bastante. Digamos que fui empleado y en ese tiempo que era empleado, disfruté algunas cosas, pero no me sentía muy o no estaba al 100%. ¿Por qué razón? Porque estaba viviendo por un sueldo. Y al vivir por un sueldo, pues tenía muchas preventas, buenas o malas, pero no era feliz donde estaba. Ahora que estoy en mi emprendimiento, que me gusta hablar en público, rompí uno de mis paradigmas y miedos, que era la tartamudez. Entonces, ya sé que es felicidad. A veces el dinero no compra esas cosas. Y la gente piensa que no, hay que tener mucho dinero. Mucha gente tiene dinero, pero no es feliz. ¿Y cómo sale usted de ahí? Bueno, muy fácil. La única forma que pude hacer para salir fue saltar, tirarme. Y mucha gente se reía. Ayer, inclusive, estábamos aquí en Buenaventura dando un taller. Y yo comentaba que dentro de mis compañeros del colegio, algunos se burlaban de mí porque yo no podía hablar bien. Pero yo tenía dos caminos. O me quedaba ahí en el dolor o trataba de seguir adelante. Y eso fue lo que he hecho hasta ahora. Hasta ahora sigo haciéndolo. En la capacitación usted habló algo sobre alguien que se está ahogando, que está en el mar. A ver, llevémosle un poquito la realidad y expliquémosle a esas personas sobre esa situación que usted nos comentó y que me llamó mucho la atención. Ah, bueno, es una historia que por lo regular cuando termino mis conferencias digo y es porque es la forma de que las personas entiendan que tenemos que salir adelante. Eso funciona cuando un maestro y el alumno, el alumno le dice al maestro que quiere ser millonario. El maestro lo lleva al mar y lo va entrando y le dice que confíe, confíe en él. Este personaje no confía porque le da pánico el agua, ya tiene el agua hasta el cuello, literal, está morado. Y en un descuido el maestro lo que hace es sumergirlo. Casi ya este personaje casi jogándose porque no podía, el maestro logrando detener abajo. Y en un descuido que tuvo el maestro, él sale, pero morado, literal morado, morado, morado. Ya faltaba poco para ya morir. Y él en medio de ese agite le pregunta al maestro que por qué lo quería matar y el maestro le dice dos preguntas que le responda. Que la primera pregunta es qué tenía en su mente cuando estaba abajo del agua y qué era lo que lo motivaba a salir. Entonces, llevando esta, digamos, esta historia a lo real, es nosotros estamos en un momento que estamos dentro del agua porque nos dejamos llevar por los problemas, no queremos emprender o tenemos un empleo que nos aburre, no buscamos otro empleo, sino que estamos allí, deudas, mucho trabajo, estrés, muchas cosas y no nos damos la fuerza para salir, sino que quedamos ahí estancados. Entonces, hay que tener un propósito para salir de las aguas y que nos vaya bien. No tenemos más. O nos dejamos morir o somos felices. Él es Fabriani Carabalí, un talento en publicidad, un talento en crear marcas para cuando lo necesiten. Ya saben, Fabriani Carabalí, caleño, vallecaucano. ¿Cómo lo contactan a usted? Bueno, a través de mis redes sociales pueden buscar en Google Fabriani Carabalí y ahí les va a salir todo, todo. Lo que yo les dije ayer, usted tiene que tener una imagen o una marca en redes sociales. ¿Qué imagen usted proyecta? Búsqueme en redes sociales Fabriani y ahí les va a salir todo lo que yo he hecho hasta ahora. Seguimos hablando con este hombre aquí en ese espacio monumental y vayan a la cancha del 5 para que disfruten lo mejor de este escenario apoteósico. Continuamos con este espacio monumental con Fabriani, Fabriani Carabalí. Bueno, Fabriani, muchas cosas hay que decirle a la gente, ¿no? Que el conformismo no es lo mejor. Mire, hay algo que tenemos que tenerla muy clara. Yo sí les digo a la gente, téngala muy clara. Porque cuando a veces nosotros vivimos una vida y no somos como muy felices con lo que hacemos, eso nos va a ayudar a enfermedades, a estar deprimidos, a estar con un porte muy caído. Entonces, hay que vivir feliz. Y el feliz no es que renuncie, ¿no? Porque ahora todos dicen, no, renuncie y emprenda. Si usted no es para emprender, no emprenda, pero sí vive a su vida como tiene que ser. ¿Qué necesita un emprendedor? Mire, tener tenacidad. A veces hay que ser tercos. Yo, me confieso, soy muy terco. Pero cuando yo siento que lo que voy a hacer está aquí adentro y me está quemando mucho, voy de frente. Así se me venga el mundo encima, sigo, sigo, sigo dándole. Entonces, a veces hay que ser un poquito tercos, pero ser muy tenaz y tenerla muy clara. Aquí hay que estar siempre full, siempre con el tanque lleno. Y dejar de estar pensando, pero es que yo no tengo dinero para emprender. Porque muchas veces pensamos que para emprender lo básico, lo fundamental, lo principal es el dinero. Y ahí nos están campos. No, 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 no. Y yo siempre le he dicho, el dinero no es lo más importante, pero se convierte a veces en algo muy importante con lo que hacemos. Pero el dinero no lo puede frenar, porque siempre hay personas que están dispuestas a apoyar. Mire, les voy a contar un secreto aquí entre nos. Nosotros ayer tuvimos un taller que se llama Indestructible. En Cali ya se ha hecho. Es la tercera vez que se hace la tercera versión y en Buenaventura fue la primera. Mira, como nació Indestructibles, un amigo muy cercano de Buenaventura, Sammy, me dijo, Fabri, yo quiero traer a Indestructibles a Buenaventura. Yo le dije, bueno, hagámosle. Él me dijo, no tengo un peso para mover que usted venga acá, se quede y sea todo muy bien como se hace en Cali. Y yo dije, no, miremos qué hacemos. Se consiguió patrocinadores. En el momento en que se inició, todo fue con dinero de patrocinadores. Entonces, mire, a veces no es tanto tener dinero nosotros, sino una buena idea y tener buenos recursos. Y la relación. Ah, es muy importante relación. Porque, por ejemplo, usted vino a Buenaventura y de pronto económicamente no le fue bien. Entonces, uno le pregunta, bueno, Fabri, ¿cómo te fue en Buenaventura? Pero como no le fue bien monetariamente, usted dice, no, me fue mal. Pero si usted lo ve desde otro concepto, no, me fue bien porque hice buena relación. Claro, mire, ayer fue un día genial. Económicamente el taller dio, no fue súper bien. Pero además, yo creo que ganamos más porque hicimos buenas relaciones, buenos contactos. Ustedes vamos a seguir estando aquí en Buenaventura. O sea, que prácticamente me va a tener que venir a vivir aquí. Usted lucha día tras día para no venderle el alma al diablo. Todavía aún. Y más, y más, hay algo que siempre lo digo. Nosotros tenemos que tenerla muy clara. Yo lucho todos los días y en varias áreas. En el amor, para no caer de pronto en cosas que no quiero. Con mi emprendimiento, no salirme de lo que yo quiero hacer. Por eso sí escribí un propósito de vida al cual me rijo por ese propósito que yo quiero. Y ese es mi guión. Por ahí me voy siempre. Ya sé que no puedo hacer cosas distintas porque lo que yo pretendo y quiero está ahí. Bueno, ¿y los hijos? ¿Tiene o no? No, 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 no. Yo hice un propósito de vida, como le dije ahora, a los 22 años. Y en el propósito dije que no quería tener hijos. Hasta ahora voy firme con eso. No quiero hijos. ¿El emprendedor también radica en planear, planificar lo que va a ser, planificar su vida? Mire, claro, ya es fundamental. Y no solamente un emprendedor cualquiera podemos hacerlo. Usted tiene que tenerla tan clara que debe saber dentro de un año, dos años, cinco años, cómo se ve y hasta dónde quiere llegar. Ahora bien, entre paréntesis, el plan lo hace, pero no tiene que estar siempre sometido al plan, porque el plan en lo que usted empieza a caminar, él le va a empezar a hacer cambios. Pero usted tiene que saber para dónde va y a dónde va a terminar. Asimismo, ya usted decide para dónde tira el barco, pero hay que saberla para dónde vamos. ¿Ser emprendedor es una moda? Hay una moda ahora, sí hay una moda. Hay mucha gente que está con el tema de emprendimiento. Mucha gente renuncia a su empleo sin las bases claras de qué es ser un emprendedor y se ven obligados a un año, dos años, a volver a buscar empleo. Entonces, no hay que darse a llegar ni por una tendencia, ni porque mi sobrina, mi primo o mi cuñado renunciaron y van muy bien. Hay que estar conectados con lo que tenemos aquí adentro, con nuestra esencia y saber para dónde vamos. ¿Y será que no son constantes también? Sí, sí, la constancia siempre juega un papel fundamental, siempre, en todo, en todo lo que uno hace. Pasa mucho cuando, un ejemplo, cuando los hombres pretendemos a una mujer muy bonita y ella nos dice que no la primera vez y uno dice no, ya, se fue. Y en cambio viene el otro que no tiene tanta gracia, pero sí es persistente y llega con él. Y después la pregunta del millón, ¿por qué esa mujer tan bonita está con ese hombre tan feo? Pues ese hombre feo tuvo la tenacidad de decir yo voy por ella y hasta el momento está ahí firme. Decía mi abuelo, el hombre cobarde no disfruta de mujer bonita. Eso, y mujer perezosa no disfruta de hombre hermoso, eso es lo que yo digo también. Él es Fabriani, Fabriani Carabalí, emprendedor, creador de marcas, bueno, esa creación de marcas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para crear uno su marca? Bueno, hay algo fundamental, si hablamos de marcas personales, nosotros hay que tener, yo siempre le digo, hay que tener algo y es cinco puntos de debilidad y fortaleza. Usted tiene que conocerse cuál es su debilidad y cuál es la fortaleza. Lógicamente, si sabe sus debilidades, pues tiene que trabajar en esas debilidades para fortalecerlas. Eso es lo básico. De ahí ya tiene que utilizar canales de distribución, que yo digo, y son redes sociales, como haya gran más. ¿Con cuánto inició usted su emprendimiento? Yo hice algo, yo tenía unos ahorros, tenía una moto, también la vendí, pero desafortunadamente cuando inicié mi emprendimiento, me robaron la moto, empecé a trabajar y la plata no me alcanzaba, me tocó trabajar con mi hermano, y entonces fue el emprendimiento con mi hermano y el mío, al tiempo. Entonces, digamos que el dinero llegaba de lo que mi hermano vendía, con cosas de su empresa, me pagaba y yo me podía sostener, y así fue que empecé. El emprendimiento cuando cogió fuerza, pero fue un trabajo de tiempo, sacrificio, bajé el nivel del ego, que es importante. En los emprendedores el ego tiene que estar siempre abajo, y eso me ayudó muchísimo. Entonces digo que todo va amarrado de algo. Cuando usted emprende, el camino, Dios, el universo, como usted lo quiera llamar, le va a dar pistas para que usted se vaya derechito, sin problemas. A veces el ego nos traiciona, el ego nos lleva al fracaso también. Es un tema muy delicado, porque a veces el ego juega un papel tan tenaz en la vida y en los seres humanos, que nos miente a nosotros mismos, dando la integridad de que estamos bien, de que no necesitamos de las personas, y ahí está como el primer error. Entonces, hay que bajarle mucho al ego, escucharnos, la esencia es fundamental, saber lo que tenemos aquí adentro, para que las cosas fluyan y todo siga como debe ser. Qué buena brisa que está haciendo, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Sí, bueno, en Antuera tiene un clima muy bacano, porque está dando calorcito, pero sentís agüita la demás, entonces es chévere, muy bueno. ¿Qué es lo que le dice usted a la gente en ese momento que quiere emprender en algo, en una situación? ¿Cuál es el punto principal? Hay que tener una motivación, yo siempre lo digo, usted tiene que tener una motivación que le impulse a salir adelante. Si no tiene esa motivación, digamos que usted siempre va a estar como en esa subibaja de no saber qué hacer. Hay una única motivación y es universal, como le dije ahora cuando estábamos comenzando, usted se va a morir. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos llegue ese día tan fatal para decir, yo pude hacer tal cosa? Para vivir, para vivir, porque a veces dejamos de vivir. A veces dejamos de vivir porque pensamos que no podemos y nosotros podemos, somos seres completos y podemos hacerlo. Fabriani, el hombre que nos ha venido a regalar un poco de su experiencia, un poco de su conocimiento, experto en emprendimiento, en marca, en construcción de marca. A propósito de la construcción de marca, yo siempre he pensado, los que manejamos nuestras redes sociales, que si estamos buscando cosas importantes, no podemos ir colocando cualquier cosa, cualquier contenido, porque eso afecta para lo que vamos a buscar más adelante. Estoy equivocado. No, 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 acertado total. Ayer dimos un taller indestructible, les vuelvo y lo digo, y él se trata de eso, de que nosotros tenemos que sabernos vender. Cuando hablamos de vender, no es un producto, sino como personas. Y al usted saberse vender, pues influye en qué, que tiene que saber publicar cosas, un contenido muy, muy, muy bueno, buenas fotos, tratar de no extenderse con los textos, textos corticos, que sean muy puntuales con lo que uno quiere. Si no, va a ser muy complicado, porque la competencia está duro, todos queremos hacer cosas distintas, pero no sabemos cómo hacerlo. A propósito de marca, ¿le gustó el nuevo logo, el conjunto América de Cali? No mucho, yo soy americano, pero no mucho. De hecho, aquí entrenamos... No creatividad, ¿no? Sí, y hablando a nivel deportivo, no, América no está pasando por el mejor nivel. Yo fui y tuve la oportunidad de ir al estadio cuando América descendió, y desde ahí dije, yo no vuelvo. No es porque sea mal hincha, pero es que yo no quiero apoyar a un equipo que no la da. Yo creo que si nosotros pensamos en eso, el equipo tiene que hacer cosas diferentes y traer jugadores mejores, y bueno, gente que se apasione más por lo que está ahí. A propósito, Fabriani, hablando de marca, ¿qué significa esta marca suya? Explíquenle a la gente, ¿la marca qué? Es una marca bastante particular, la verdad. Sí, sí, sí. Mire, aquí les voy a mostrar algo. Yo me hice un tatuaje hace unos años con mi nombre, el nombre es mi empresa, yo me vendo como empresa todo el tiempo. Tengo una imagen, tengo lo que es misión, visión, tengo colores establecidos dentro de mi empresa, y eso es lo que hago. Yo tengo que tener unas vacaciones, también lo hago, tengo que tener unos ingresos buenos para vivir. Eso funciona como empresa. Esto está tatuado, aparte de ser un tatuaje, está en mi corazón. Es mi nombre, es mi empresa. Lo que yo digo a la gente, hay que empoderarse de lo que nosotros somos. Si no nos empoderamos, pues quién más. A usted nadie le va a decir que está bonito. Eso sí, nadie. Entonces dígaselo a usted mismo, yo estoy bonito. Para que usted se crea eso y se sienta empoderado de lo que usted está haciendo. Agradecemos a Fabriani, Fabriani Carabalí, el hombre que nos acompañó en ese momento en el espacio monumental, en donde vienen los mejores, en donde compartimos diferentes historias, diferentes situaciones, diferentes acciones, aquí, desde el Parque Néstor Urbano Tenorio de la ciudad de Buenaventura. Vaya, vaya la cancha del 5, la cancha monumental que queda ahí, cerca del cementerio, una cancha espectacular. Fabriani, muchas gracias. No, gracias a ustedes, yo quiero agradecer inmensamente por esta oportunidad. A veces hay entrevistas que le hacen a uno y son como muy rígidas. Esta me gustó porque fue caminando, salirse de la zona de confort, que es lo que yo siempre digo. Tenemos que hacer cosas diferentes, fue genial. Y también agradecer a ustedes. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro espacio monumental con este gran amigo. Sí, vamos llegando al final. No, no puede ser, estaba tan amañado aquí, hombre, ¿por qué? Sí, ya ha llegado al final, pero de todas maneras, Fabriani, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que las cosas les salgan muy bien y reitere, por favor, sus redes sociales. Ah, bueno, primero agradecerlos a los que están allá viéndonos. Comparto un poquito de lo que tengo aquí, de lo que vivo a diario y lo otro, agradecer a este gran amigo, un hermanazo, que es un emprendedor neto. Si quieren saber de emprendimiento, síganlo a él. A veces no es tanto hablar, sino hacer. Él la tiene muy clara. Para los que me quieran seguir en redes sociales, Fabriani Scarabalí. Fabriani Scarabalí, así salgo, en todas. Por ahí vamos a estar en contacto siempre. Ya saben que aquí estamos en el Espacio Monumental, todos los miércoles y viernes, por JJ en la Jugada. Soy Buenaventura y por su canal de CNC, Cable Unión. Chao, que estén muy bien. Espacio Monumental, con JJ en la Jugada y con grandes invitados. No te lo puedes perder.